25 de marzo se cumple el quinto aniversario de la fundación en la bella ciudad mediterránea de Málaga de la primera en el mundo filial del Museo Estatal de Arte Ruso de San Peterburgo. Es la primera filial que está funcionando en Europa. Durante estos cinco años, cientos de miles de personas han visitado estas excelentes exposiciones originales de la pintura famosísima rusa en esta filial en Málaga. Estamos orgullosos de ello y yo quería felicitar al Ayuntamiento de Málaga, a la entidad pública de gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otras entidades museísticas y culturales, a cuyo director es José María Luna, y también, claro, al director general del Museo Estatal de Arte Ruso de San Peterburgo, señor Vladimir Gusev. Esperamos que en estos tiempos bastante difíciles, cuando todos nosotros juntos combatimos la pandemia, y el arte sobrevive, sobrevive mostrando sus capacidades a través de las redes sociales, a través de la televisión, y mucha gente, quizás más aún, que habían visitado los propios museos físicamente, está ahora viendo, está ahora acercándose al arte, a las grandes obras del arte. Y eso pasa también con la filial del Museo Estatal de Arte Ruso en Málaga. A todos deseamos un gran éxito desde esta Embajada de la Federación de Rusia en el Reino de España. Muchas gracias.